Hola amigos, feliz día para todos. Yo soy Federica Guzmán y ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Comenzamos con moda porque Gucci presentó su primera colección en la apertura del Milan Fashion Week. El estreno de Alessandro Michele al frente de Gucci tras la precipitada salida de Fria Ginani de la casa italiana en enero dio una buena impresión de esta colección. A la que acudió la actriz de Hollywood, Salma Hayek, quien cambió su estilo habitual abiertamente femenino para una estética más masculina, muy acorde a lo que se vio en la pasarela de Gucci. En la colección Gucci Otoño-Invierno 2015-2016 estuvo ausente el color negro predominando los marrones, terracota, verde olivo, algunos estampados y transparencias. Y cambiamos completamente de tema porque Madonna sufrió una caída durante la presentación de los Brit Awards. La reina del pop quien clausuró la ceremonia se cayó hacia atrás cuando subía unas escaleras al entrar en el escenario en medio de sus bailarines, arrastrada por su larga capa negra. Pero se levantó y siguió su coreografía sin inmutarse. Ahí volvemos a ver el momento de la caída que se volvió viral en la internet. Y Carlos Vives cantará para los Reyes de España. El exitoso Vives que acaba de ganar su segundo premio Grammy por su álbum tropical latino Mi Corazón Profundo, cantará en Madrid para los Reyes de España al concluir una visita de Estado de tres días del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Continuamos con más información porque Alejandro Fernández se revela que tuvo fallas en sus audífonos durante la presentación en Viña del Mar. El cantante explicó a los representantes de la prensa que experimentó problemas técnicos que no le permitieron cantar en 100% en el escenario. Escuchemos. Tuvimos un problema mecánico que de repente nadie se puede enterar. Eran estos cables que son los que te conectas y que es con lo que escuchas la música. Y de repente se rompió, se rompió el cable. Y finalmente les mostramos estas divertidas imágenes de las celebridades más famosas con unos kilos de más. Podemos ver cómo luciría Kim Kardashian con unas cuatro tallas más. También a la cantante estadounidense Katy Perry la vemos acostada posando con una barriga falsa. La actriz Jennifer Lawrence también tiene su foto transformada con unos cuantos kilos de más y unos cachetes que la hacen lucir irreconocible. Bueno y de esta divertida manera nosotros llegamos al final con las noticias del entretenimiento. Yo soy Federica Guzmán y los invito como siempre a que me acompañen esta noche aquí en Estrenos y Estrellas.